La QPCR o PCR en tiempo real es una técnica de detección y amplificación de ácidos nucleicos que se encuentra entre las herramientas más valiosas de la investigación biológica actual. En la PCR de tiempo real, la acumulación de producto de amplificación se mide a medida que avanza la reacción, en tiempo real, con cuantificación del producto después de cada ciclo. El flujo de trabajo de QPCR describe los pasos de la PCR en tiempo real. En primer lugar, las reacciones de amplificación se configuran con reactivos de PCR y servidores únicos o personalizados. Luego, las reacciones se ejecutan en instrumentos de PCR en tiempo real y los datos recopilados se analizan mediante un software de instrumento patentado. La detección de tiempo real de productos de PCR se permite mediante la inclusión de una molécula indicadora fluorescente en cada pocillo de reacción, que produce una mayor fluorescencia con una cantidad cada vez mayor de ADN del producto. Las químicas de fluorescencia empleadas para este fin incluyen colorantes de unión al ADN y cebadores o sondas específicas de secuencia marcadas con fluorescencia. Se utilizan termocicladores especializados equipados con módulos de detección de fluorescencia para monitorear la señal de fluorescencia a medida que se produce la amplificación. La fluorescencia es medida proporcional a la cantidad total del amplicón. El cambio de fluorescencia a lo largo del tiempo se utiliza para calcular la cantidad del amplicón producido en cada ciclo. Y pues una de las diferencias que tendría, una de las mayores diferencias que tendría contra la PCR convencional es que arroja resultados mucho más rápidos. Gracias. Gracias. Gracias.